Welcome, Manny G, 7-1-3 Este callejón no tiene salida Y mis homies no tienen saliva ¿Cómo le vamos a hacer? Usted diga Puede salir bien sin ninguna herida Del cielo y el infierno hay un espacio para mí Yo no me he portado bien, oiga, ¿para qué mentir? Me quedo con mi pinche vida loca hasta morir La verdad me porte mal, no sé a dónde voy a ir Ese neto suelteril que reviente este sonido Que esta rima sonará entre puro vato fluido Saco el arma y lo azorrillo, soy certero cuando tiro A pescoso siempre ando a pura cola de zorrillo Pandillero de morrillo con instinto de asesino Ya sabré, yo me lo fumo como un puto cigarrillo Luchan es algún desorden, esperen la sequía para las misiones Tengo palabra de calle, soldado sureño y un chingo de sol 10, cuando a dormir a le corres Saben yo soy de las flores Locos pelan de chingones Te encontramos y te escondes Santa China, Santa Fe Prima locas pa' la raza Para locos, marihuanos y fiesteros de coraza Chaco saca la mostaza Enemigos va sin fianza Vieron me ha retirado A nadie tengo confianza Si se meten pa'l terrero Puede que no haya regreso Amigos en el cerezo Bien locos, sin retroceso Su filero, tu pescueso Bien picado, quedas tiso Lo que sea que fumale Y ve para el pinche fierro Siempre rondamos de noche Puros pelones en coche Pajo frutos del arroche Pura chela pa' que explote Aquí le damos garrote Pumbo de mota que flote Esa yo soy con la santa Para puro sureñote Este callejón no tiene salida Y mis homies no tienen saliva ¿Cómo le vamos a hacer? Usted diga Puede salir bien sin ninguna herida Entre el cielo y el infierno Hay un espacio para mí Yo no me he portado bien Oiga, ¿para qué mentir? Me quedo con mi pinche vida Lo gasta morir La verdad me porte mal No sé a dónde voy a ir Y dando seña Con gente que es dueña Soldados bien leña Ninguno trae greña Porque no cierra En los cinco hijos de perra Esta gente se aferra Y el paso te cierra La mierda con tu vida Primero mi familia y mi clica No te metas con nosotros Porque sangre te salpica Tenemos de lo que pida Moradita y sin semilla Pásale Estás con los guaynos de Santa Chila Pásale Siente el peligro y respíralo Humo de la yeka Fúmale y pásalo Pásale Siente el sonido Oye, escúchalo Siéntelo Prendelo Y por siempre Háganlo Moradita tengo la mirada Un hijo de la madrugada Ya son muchas desveladas Ya demasiada sustancia Con los mapasos de lanza Ya traficamos la tranza La Florencia y la pinche Santa Fe Directo desde Alzada Salgo de mi habitación Con una mentalidad En mi bolsillo una pluma Que ya mucho de qué hablar De un barrio prendido Donde no hay tranquilidad Donde si te dan la mano La muerte te puede ir mal El respeto se gana Nos buscamos la lana No juegues con mil locos Que le gusta la accionar No pienses que no pasa nada De repes tranquila banda Somos la santa carnal Los que les gusta parrandear Entre bronca, droga, runca Es una vida sin control Vida loca por siempre Mientras despierte y ve al sol Aquí no hay mal de amores Se van con el alcohol Y la mota morada Que yo si saco para el rol Por ahí dicen que esta vida Ya está perdida Como siempre representando Alzada familia Va para los homies Hasta Santa Chila Como siempre los chulos Zumbando las esquinas Este callejón no tiene salida Y mis homies no tienen saliva Como le vamos a hacer Usted diga Puede salir bien Sin ninguna herida Entre el cielo y el infierno Hay un espacio para mi Yo no me he portado bien Oiga para que mentir Me quedo con mi pinche vida Lo gasta morir La verdad me porte mal No se a donde voy a ir